Estamos con Rolando Aquino, gerente general de Mansión Tango, que está cumpliendo un año. Bueno, contanos sobre Mansión Tango. Ahora, Mansión Tango inauguramos el año pasado en agosto, estamos cumpliendo un año justo ahora. Estamos abiertos todos los días, de lunes a lunes. Es una propuesta nueva dentro de lo que es el tango. Pero realmente es una apuesta fuerte que hicimos dentro de lo que las casas de tango también están trabajando. El turismo acompaña bastante ahora. Eso es bueno para nosotros. El lugar es precioso y aparte es para todos, para los turistas, para los de acá, para los que les gusta el tango tradicional y para los que no nos gusta el tango tradicional porque tiene algo moderno y no lo de siempre, ¿no? Sí, es un tango que donde comenzamos es una época de los 30 y lo vamos llevando a lo que es de Piazzolla un poco y eso te da también un poco de moderno. Después con lo que es la casa, es una casa de 1858. Más antigua que el tango. Tal cual, es más antigua que el tango y de hecho es un poquito más antiguo que el Colón. O sea, fue una de las primeras casas de Latinoamérica y lo que ves es todo original 100%. Pasaron muchos tangueros por acá de Carlos Gardel, ni hablar. Después muchos presidentes también, me han pasado casi todo. Eso es importante porque la cultura, lo que es la parte de Buenos Aires, lo que es capital federal, sobre todo, eso es grandioso para todos. Sobre todo para los argentinos que vienen de paseo a Buenos Aires y pasan por acá también y ven algo diferente. Aparte de los maravillosos shows, es un milagro que acá en Argentina se conserven cosas originales de 1858. Preciosas son y qué bueno que no se haya tocado ni se hayan tirado abajo para poner algo nuevo, ¿no? No, la verdad que nosotros lo que hacemos justamente es preservar todo lo que es la parte original y todo lo que es de cultura. Tratamos de que esto se mantenga intacto y así lo mantenemos. Bueno, contale a la gente cuándo y dónde, o sea, bueno, cuándo y dónde sí pueden venir a Mansión Tango para conocer este hermoso edificio y ver este maravilloso show. Nosotros estamos acá a dos cuadras de 9 de Julio, a 2 de Corrientes, es Perón 362. Estamos todos los días de lunes a lunes abiertos. Perón 1.362. 1.362. Sí, porque 3.362 van a ir a otro lado. Sí, 1.362. ¿Y cuándo, qué días y en qué horarios hacen show? Todos los días de lunes a lunes a partir de las 20. A las 20 comienza lo que es la cena y a las 22 el show. ¿Y costos más o menos? No te voy a apuntar exacto, pero para que la gente tenga una idea. Tenemos un costo moderado que es para argentino. Bueno, nosotros apuntamos que es también mucho el argentino que pueda conocernos y también ver un tango. Pero los costos son económicos, no son caros. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones y por muchos años más de Mansión Tango. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias.